BABALITY Superb Susto si me río cuando salimos a jugar Grita fuego, no pida ayuda Creepy paseando entre pestoso y basura Si pisas donde no es fractura Soy un niño, me la suda, no importa Todos saben que me gustan las cosas que cortan Especialista en la contra Le hago la tatua, le espejo la sombra Estamos bien tranquilos en el dojo fumando fuerte Vamos a morir temprano como Manolete Métele fuerte a la máquina pa' que reviente Te veo y solo pienso en filete, no jambra el verde Controlo la droga hasta el punto de que me extiente Aún no cojo kilos pero sigo con mis dientes Es el destino loco, lo has dejado la suerte Se está rotando el pico 3 y tú eres el siguiente B, B, B 1 a 4 B, B 1 a 4 Ya, solo saben que me polla Me la suda, no interesa Que paso ya, yo, yo Soy un hijo puta, bendito castigo Ya no sé si tengo 12 o 21 Él es telepático, me levanto Y vuelan cosas en el ático Le pido un papel al tato, estamos tiesos O antipáticos, con la cara De no haber pisado el médico Voy a tope como Vicentín Seco No me verán suciar campo Los dientes que apretarlos cuando mirar Contrarios, reinvento largos planos Misionarios, enjoy cano aguarrio El bohemian, croc, croc Mojándote los labios, arrojen Mis cenizas en Yemen cuando mueras De infartos, o inhibidores De frecuencia en el cuarto No hay radiación en Hiroshima o Nagasaki Saca la bellota Invita a Paki, a los chavales No estamos buscando problemas Pero donde tú quieras, nunca sabes la demanda Pero saben que la pega Yo no entiendo de nada, ni estoy pasando Prueba, no me creo nada Eso de lo que crees que te la pega Que todos tenemos problemas Y los pasamos poco a poco Como bien se pueda, dime O tú no tienes problema Fuck problema No me gustan las matemáticas No digo na' que de puestos se sabe B14, no digo na' que de puestos se sabe B14, B14 No digo na' que de puestos se sabe B14, B14 No digo na' que de puestos se sabe B14, B14 ¡Supreme!